Estúpene, échale, 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 dale, 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 ya ganaste, ya ganaste en este bloque, ¿van a seguir un solo o qué? Ah, aquí viene el otro, ahí viene el otro, ahí viene el otro, y échale viejo, échale viejo, y dale compadre, dale, ha llegado el primer lugar del tercer cuadro, primer lugar del tercer cuadro, segundo lugar, y el tercer lugar que ya viene muy campante y muy tranquilo, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, quedó segundo y tercer lugar, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ monetary! Ya que no la carrera, la gran carrera del curvos, el otro de todo el suelo, el invierno, la mente, el resto de carrera del curvo. A partir de las 7, a las 8 de la verbena, y posteriormente vamos a esperar a la actividad del mercado de nuevo. Quiero ofrecerles una verbena a partir de las 7. A las 8 de la verbena, y posteriormente vamos a esperar a la actividad del mercado de nuevo.